Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Hace un par de días subí un vídeo acerca de un caso de abuso que sufrió una chica, Ainara, cuando tenía 16 años y fue bio por cuatro menores de edad también. Ese vídeo de ese abuso fue grabado y distribuido hasta el punto en que se hizo viral. A causa de esto pues esta chica fue atacada duramente, tuvo que cambiar varias veces de domicilio junto a su familia, la insultaron, le vejaron y bueno pues la chica lo pasó bastante mal. Pero paralelo a esto también hay una especie de guerra entre Ainara y una youtuber muy conocida que tiene un canal que se llama Just Top y el motivo es que Jocelyn Hoffman hizo un vídeo que se llama Patética Generación en el cual hizo alusión a ese vídeo y pues le propinó le propinó una serie de insultos a esta chica bastante fuertes a mi parecer. Esta chica Ainara dice que bueno pues debido a que esta youtuber tiene muchos seguidores y que no la dejó en muy buen lugar eso hizo que su situación personal se agravase aún más y que recibiese pues el doble de insultos y el doble de agravios. Aparte entre ellas dos empezaron como una especie de lucha pública de tweets y de historias y bueno de esto hace tres años y a día de hoy Ainara ha denunciado a Jocelyn Hoffman por tenencia de no por infantil porque no hay que olvidar que esta chica pues tenía 16 años cuando todo esto pasó y si no me equivoco y según dicen algunos medios pues por todos los daños y perjuicios que todo aquello le pudo acarrear. Bueno Jocelyn subió un vídeo ayer en el cual ella da sus explicaciones acerca de todo este tema y a mí ya sabéis que siempre me gusta ser bastante equitativa y me gusta escuchar las dos partes. Yo por supuesto tengo mi opinión personal de las cosas que encuentro que han hecho mal tanto la una como la otra. Por supuesto yo voy a separar el tema de la bio porque en eso no me cabe la menor duda y estoy completamente de parte de la víctima. Entonces voy a ir reaccionando al vídeo de Joc y lo voy a ir comentando. Bueno pues hoy es día de la mujer y quiero que se me escuche porque no sé si se habían dado cuenta pero también soy mujer y he sido señalada, acusada y difamada. Y decidí esperarme a hacer este vídeo porque quería ver hasta dónde llegaba todo este desmadre en los medios de comunicación sin que yo dijera absolutamente nada. Tú ahorita puedes ir y ponerle una denuncia a quien tú quieras por cualquier cosa que te quieras inventar. Y ya, así de fácil. Eso no quiere decir que proceda y mucho menos que sea real lo que dicen. Tengo 10 años haciendo contenido para YouTube y este canal se trata de crítica social y todo, absolutamente todo lo que comento es con el fin de dejar un mensaje, una moraleja. Y siempre en este canal se han hablado de cosas virales. ¿Qué es viral? Vamos a definirlo. Que se propaga por todos lados en internet. No son vídeos que yo voy y grabo o son vídeos que me pasan mis amigos. Son temas que ya están aquí en la red y sobre eso yo comento y doy mi punto de vista. Y ese vídeo de Patética Generación fue precisamente sobre eso pero se trata sobre una pelea. Una pelea, repito. No sobre otra cosa. Y se critica a todos los participantes de ese vídeo. Vale, a ver. Yo aquí sí que tengo que añadir algo y es que ella dice que ese vídeo que ella subió de Patética Generación que ahora ella ya no lo tiene en su canal pero de todas formas está en YouTube porque la han subido otras personas ella no hablaba del vídeo, de la bio en cuestión sino que hablaba de una pelea y que criticaba a toda la gente que participaba en la pelea por igual. Yo aquí tengo cosas a favor y cosas en contra de lo que dice ella porque es cierto que el vídeo trataba sobre una pelea y ella trataba como de dar a entender cómo diciendo, jolín, qué generación esta, ¿no? De estos chicos tan jovencitos de hoy en día que fíjate que quedan en un parque, se pelean, son incapaces de solucionar las cosas hablando. Es cierto que criticó a todos los participantes de este vídeo porque los criticó a todos. Lo que yo opino de este asunto es todos están de la chingada. Todos, absolutamente todos. Lo que más me arrepele son los hombres involucrados. Sino que ellos mismos eran los que le estaban metiendo la pinche botella. O sea, ¿qué pedo? Ella en ese momento no sabía que había sido una bio puntos suspensivos. Pensaba que eran simplemente pues un grupo de chicos y chicas que se lo estaban pasando muy bien. Y sí que es cierto que ella juzgó de una manera mucho más dura a Ainara que a los demás. Resulta que a la vieja que se estaba puteando pues es una increíble niña con moral muy, muy distraída por no decir que es una pu**a. Porque realmente sí lo es. Esta niña resulta que todo el tiempo subía fotos encueradas y se la mandaba a los güeyes a sus amigos. Y se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una peda se dejó meter una botella de muet. Entonces esta vieja se hizo muy popular por ser así de pu**a. Aquí nadie es víctima, ¿saben? Ni la cu**a por ser pu**a, ni porque se la hayan puteado, ni... Dicen que yo compartí un vídeo no por y que también lo tenía almacenado. Repito, mi contenido está basado en temas públicos y virales. Contenidos que ya están en las redes sociales, que ya están en las... Vale, ella está diciendo esto porque a ella la acusan, como ya os he dicho al principio del vídeo, de tenencia de no por infantil y distribución. Cosa que yo, para mí, encuentro exagerada. Yo no creo que se la tenga que poner en el mismo lugar de un pedo. No creo que se la tenga que poner en el mismo lugar de estas redes de pedos que se dedican verdaderamente a captar niños o a, pues eso, tenencia y distribución de contenido infantil. También tengo que aclarar aquí algo y es que ella no compartió el vídeo, pero sí habló del vídeo en cuestión y explicó lo que aparecía en ese vídeo y dijo el nombre de la chica, aunque no dijo sus apellidos. Sí que dijo el nombre de la víctima y sí que explicó lo que aparecía en ese vídeo. Entonces, en cierto modo, aunque no estés compartiendo el vídeo, estás compartiendo la información de lo que ahí aparece. Sí. También es cierto lo que dice ella de que esto ya era viral. O sea, esto ya era imparable, ¿no? Pero también es cierto que ella tiene un canal con millones de seguidores. Entonces, seguramente gente que no había visto ese vídeo, que no había llegado a ellos, se enteró por ella, por su canal. Y lo único que les puedo decir es que yo no almacené ni compartí ese vídeo, no por, por ningún lado, y por el cual se me está denunciando injustamente. Sobre este tema no puedo hablar más al respecto por órdenes de mis abogados. Porque ya vimos que todo lo quieren tergiversar, todo lo que yo diga, todo lo quieren adecuar a los intereses de la persona que está denunciando. Pero Chos Chos es un medio de comunicación donde yo expreso mi opinión y mi punto de vista. Y si a alguien no le gusta, se vale, está bien. Pero se llama libertad de expresión. Ella está hablando aquí de libertad de expresión, con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Pero es que, vamos a ver, tiene que haber unos límites. Si bien es cierto que tú puedes opinar acerca de esto, los insultos eran gratuitos. Y los juicios de valor acerca de si ella tiene moral distraída, porque fíjate la típica niña que se lía con todo el mundo, que además se hace fotos ligera de ropa en Instagram, que qué es lo que andará buscando. Al final estamos haciendo daño a un menor. Y es cierto, es cierto, existe libertad de expresión y muchas veces las opiniones que nosotros lanzamos desde aquí a las otras personas no les gusta. Habrá gente a las que no les guste. Pero es que, repito, es que eran insultos gratuitos hacia una menor de edad. No tienen por qué pensar igual que yo ni parecido a mí. Obviamente con los años el contenido ha evolucionado y mi forma de decir las cosas también ha cambiado. No voy a negar que tengo videos en el pasado donde lo que digo es pesado, es crudo. Y mis palabras a veces se podrían interpretar de manera cruel. Y a eso hay que agregarle el factor de las groserías, por el cual muchas personas se pueden ofender fácilmente. Sin embargo, yo no soy la misma de hace un año, ni de hace tres, ni mucho menos de hace diez años. Uno va evolucionando. Y mi contenido ha evolucionado junto conmigo. La esencia es la misma. Y hay cosas que sí, sigo pensando, pero ya no lo diría así. Ahora, a ver, esta parte yo la interpreto como una especie de disculpa o excusa. No sé, porque tampoco es una disculpa, ¿no? Una disculpa hubiera sido... Este vídeo lo subí hace tres años. Evidentemente he evolucionado y ya no pienso lo mismo. No pienso que una mujer o una chica sea una pu. Yo creo que no ha sabido expresar esto o realmente, pues a lo mejor no tiene arrepentimiento por lo que hizo, no lo sé. Pero me suena un poco a... Bueno, yo he cambiado, ¿vale? Mi contenido ha evolucionado. He entendido que no puedan lanzar insultos así, a la buena de Dios. Pero sigo pensando lo mismo. O sea, lo que pasa es que ahora lo diría de otra manera. Y algunas cosas que he dicho pueden ser consideradas políticamente incorrectas, pero... Yo es que yo no considero que algunas cosas... A ver, no creo que a ella se le ataque porque lo que ella dijese fuera políticamente incorrecto. Yo creo que es que lo que la gente no entendió era ese ataque. O sea, es decir, ya no es que sea políticamente o no políticamente incorrecto, es que porque hay que juzgar así a una persona por su vida sexual. Al menos yo interpreto esto, ¿eh? Me parece mucha casualidad que fueron a hacer su denuncia y al minuto le tomaron foto y lo subieron a las redes sociales. ¿Con el propósito de qué? Porque el meter una denuncia eso no significa nada todavía. Está muy clara la cizaña, las bajas intensas... Bueno, ella está diciendo me parece muy raro que tú pongas una denuncia, ¿vale? Y automáticamente la subas a las redes sociales. ¿Con el propósito de qué? Yo creo que con el propósito de demostrar que realmente sí que hay una denuncia, ¿no? Yo creo que fue un poco como no querías una denuncia, no me exigías tú una denuncia para creerme, pues toma, te enseño la denuncia. ¿Que se tendría que haber hecho por privado? Por supuesto. Me parece lamentable que todo esto se haya hecho un circo mediático. pero partiendo de la base de que ya ella nombró públicamente y mencionó este vídeo públicamente y nombró a esta chica públicamente y también le dijo públicamente oye, que si ha sido una bio enséñame la denuncia y yo, oye, pongo mis medios, yo me retracto, pido perdón y pongo mi canal y los medios que yo tenga para ayudarte a linchar a estos cabrones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto también lo hizo público, o sea, esto no era por privado, esto todo era en público. Entonces, a esta chica se la estaba dejando un poquito también como mentirosa, como tal, como ah, mira, que no hay denuncia, ¿no? Pues entonces no será verdad o no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo creo que no lo justifico tampoco, pero estoy, a ver, yo estoy tratando de ponerme en el pensamiento de la una y en el pensamiento de la otra. Entonces, yo lo que creo es que Ainara si ha hecho público esto es porque como ella había quedado como una mentirosa delante de todo el mundo, porque ya os digo que esto era mediático, esto no lo discutían por privado, esto lo discutían en público, en Twitter y tal, pues yo creo que Ainara dijo no queríais denuncia, pues toma denuncia y pienso que esto pudo ser lo que le hizo a esta chica a hacerlo público. Si aún es que esto conlleva una denuncia llena de logos de publicidad para un despacho de abogados, sin olvidar que es una denuncia mal escrita, sin pies ni cabeza, sin sentido, y llena de logos de colectivos feministas donde supuestamente no atacan a las mujeres porque son sororas, que las mismas de esos colectivos utilizaron mi cara, mi cara como panfleto de publicidad para una bio... Esta fue la cara de la promoción a una bio... a una persona. ¿Es neta? Es que hay cosas que no entiendo, hay cosas que se están haciendo que os digo de verdad que no lo entiendo, es un circo mediático y lo están haciendo todos, ¿eh? Ahora, ahora bien, por otro lado, está diciendo Joss, no se supone que son feministas y ahora cogen y me atacan a mí, claro, pero es que hay mucha gente que te sigue que también piensa lo mismo de ti, piensa, Jolín, no se supone que eres feminista y te pones a atacar a otra chica y llamarla Poo y que tiene moral distraída. Y yo me pregunto, ¿y la cara de los agresores dónde está? ¿Dónde están los que le hicieron tanto daño a esta persona? ¿Dónde están los que sí grabaron y compartieron su video para hacerlo viral? ¿Dónde están? Vale, ahí también estoy de acuerdo porque ella dice, bueno, ponéis mi cara y la cara de los bio, ¿dónde está? O sea, es decir, las personas que realmente le hicieron esto a esta chica y además lo grabaron y lo compartieron y lo hicieron viral, ¿dónde está? Quiero pensar que el motivo por el que no han puesto las caras de estas personas es porque todavía no se les puede acusar de esto, ¿vale? Y además no son personas mediáticas, o sea, todavía no hay un juicio, no hay nada, entonces, además, no son personas mediáticas y no se les puede, creo, no lo sé, que a lo mejor sería ilegal utilizar la imagen de estos seres, pienso, pero lo estoy diciendo desde el más absoluto desconocimiento, no lo sé. Los agresores no son importantes, por lo menos no para ellas, porque la importancia me la están dando a mí, claro, ¿por qué vamos a irnos en contra de los agresores? Mejor vamos a irnos en contra de una figura pública que lo único que hizo fue criticar, ¿por qué todos hablan de mí en lugar de ellos? ¿Qué tiene la sociedad? A ver, o sea, vale, lo único que hizo fue criticar, es que volvemos a lo mismo, es que la crítica fue bastante dura, además, hablando de un tema bastante controvertido, ¿vale?, que era un vídeo viral que de una menor, entonces, yo creo que ahí la crítica pasó de ser crítica ya y se volvió algo más fuerte y algo mucho más negativo y algo que no se debe hacer. Mi vídeo no se trata de eso, yo no me burlé de eso jamás, porque nunca estuvo en el contexto, pero aún así, a esta persona yo le ofrecí mi ayuda, le ofrecí mi... Bueno, a ver, ella está diciendo que el vídeo de Patética Generación, ella insiste en que no iba sobre eso, en que iba sobre una pelea y entonces, y que ella no se burló de lo del tema del vídeo en cuestión con la botella. Yo, para mí, era un vídeo, yo sí que encontré burla, aquí está la prueba de que yo le pedí que me mandara su denuncia para ayudarla y ella con muchísimo gusto aceptó y me dijo claro que sí, te la mando, ojo, yo nunca dije su nombre completo, ni sabía quién era, ni di sus datos, ni nada, ella solita salía a darse publicidad de que era ella la del vídeo, nadie la... A ver, es que, claro, ella dice, yo le presté mi ayuda a ella y le dije que me pasara su denuncia y ella me dijo, sí, sí, ahora me mandara su denuncia ahora te la paso, pero es que se la... Vamos a ver, no es que la escribiese a ella por privado diciéndole, oye, que te voy a ayudar, no, ella públicamente, ¿vale? Dios públicamente lo que hizo fue poner, pues si es cierto que te han vio que has sufrido esto, pásame la denuncia y en cuanto yo compruebe que esto es verdad, que esto es verdad, pues entonces te echaré una mano, ¿no? Entonces, claro, esto lo puso ella en público, en público, pues claro, la chica le contestó en el tuit, creo que era por Twitter, que ella había puesto, entonces, dice que no... que él le dijo, sí, sí, te voy a mandar la denuncia y al final nunca se la mandó. Esto lo explicó Ainara en el vídeo que tengo anteriormente hablando de esto, ella lo explicó que sobre todo cuando tienes 16 años y aunque seas mayor de edad, da igual, cuando acabas de sufrir un avío, tienes un montón de mierda en tu cabeza, o sea, no te sientes preparada, hay gente que ha necesitado años para poder admitir siquiera que fue abusada y que ha necesitado mucho tiempo para poder denunciar esto. Entonces, por otro lado, tampoco considero necesario pedirle a una persona, o sea, yo jamás le pediría a una persona, oye, para creerte quiero que me enseñes tu denuncia, enséñame tu denuncia. Ostras, claro, le estás pidiendo a una persona públicamente, o sea, la estás poniendo en duda públicamente y le estás diciendo enséñame tu denuncia. O sea, a mí eso me parece fuera de lugar también. Por su parte, los abogados de Ainara han decidido lanzar un comunicado en respuesta al vídeo de Jocelyn, el cual dice lo siguiente, en relación con los comentarios de Jocelyn H en el vídeo subido a día de hoy a su canal en la plataforma YouTube, Ainara Suárez y sus abogados manifestamos lo siguiente, uno, la denuncia de hechos se presentó en contra de seis personas por dos delitos tal y como se manifestó en el comunicado en el que se resguardaron las entidades de los denunciados. Coincidimos en que la cobertura mediática debe respetar la presunción de inocencia. Dos, denunciamos a Jocelyn H por haber adquirido, en caso de haber descargado el vídeo a sabiendas de su contenido, almacenado, reproducido y publicitado una videograbación de una menor de edad de índole sexual, conductas sancionadas como delito por la ley penal. Nuestra prueba es su propio vídeo Patética Generación que ella subió a su canal en la plataforma YouTube en el que manifiesta haber recibido y tener dicho vídeo y describe su contenido. Tres, la publicación del comunicado y la denuncia fue una decisión concertada entre abogados, las colectivas feministas y la propia Inara para exhortar públicamente a las autoridades a actuar conforme a derecho y para que tengamos justicia para Inara de forma pronta y expédita. La difusión en redes y medios permite que sea a Inara quien cuente su historia que otros habían contado antes para cuestionar, criticar e insultarla por lo que sus agresores le hicieron. Cuatro, la exigencia de justicia desde luego abarca a los también denunciados Axel, Carlos R, Nicolás B, Julián G por violación equiparada y tanto ellos como Patricio A y Jocelyn H por no por. En caso de ser encontrados culpables, aquellos como menores de edad al momento de los hechos tendrían una sanción privativa máxima de cinco años mientras que Jocelyn H como mayor de edad tendría una pena de prisión máxima de catorce años. Ambos delitos son de prisión preventiva oficiosa, todo lo anterior desde luego sujeto a la clasificación jurídica preliminar y los criterios al respecto de las autoridades ministeriales y judiciales. Ante la aparente confusión respecto de lo que nos parece de sentido común y como recomendación para cualquier persona, si te llega material con contenido sexual de una persona menor de edad, denúncialo, no lo bajes, guardes y reproduzcas, ni mucho menos lo describas y publicites por views, likes y dinero. Pero que yo considero que lo que debería ser verdaderamente importante aquí es que ha sucedido un avión puntos suspensivos. Para mí eso es lo más importante. Lo que se ha hecho, lo que se hizo en su momento con una niña de 16 años, además grabándolo y distribuyéndolo por las redes. Eso es para mí lo verdaderamente fuerte. Todo lo demás, todas estas peleas entre la YouTube, la otra que quiere venganza y no sé qué y que se utilizan la cara para los panfletos de no sé cuánto me parece penoso, lamentable y un circo. En fin, amiguetes, no sé qué opinaréis de esto, dejadme vuestros comentarios. Os animo a los que seáis nuevos y no estéis suscritos que os suscribáis al canal, dadle like, compartid y de paso pues mira, os suscribís también al canal secundario que es un canal de directos y está el enlace en la cajita de descripción. Y nada, simplemente desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!